Después de la reunión que mantuve con el presidente en el día de ayer, pues quería comunicaros que he tomado la decisión de no continuar en el equipo, que el presidente me ofrecía la posibilidad de continuar porque creía oportuno que era un entrenador que quería darle continuidad a este proyecto aunque fuera en segunda división. Yo lo que tengo que decir es que no me quedaría un año más en Osasuna, me gustaría quedarme toda la vida, pero las circunstancias creo que hacen que en estos momentos no sea bueno que continúe ni para mí ni para el club. Es una decisión madurada a lo largo de ya hace mucho tiempo, no está tomada en base a la situación de si está en primera o en segunda, no está tomada en base a si hay propuestas de otros equipos o no, como os empeñáis en afirmar algunos de vosotros. En estos momentos mi decisión es única y exclusivamente pensando en lo que es mejor para el club y lo que es mejor para mí. Y creo que en estos momentos, constándome mucho, que ha sido un esfuerzo personal y profesional grande, creo que para mí lo mejor es también salir del equipo. No tiene nada que ver con términos contractuales, no es nada económico, es simplemente hablar las cosas con sinceridad y creo que así lo hemos hecho en todo este tiempo, Miguel y yo, y hemos intentado siempre buscar lo mejor para el equipo. Como os digo, han sido ocho meses y medio, creo, de trabajo, desde que empecé a comienzos de septiembre. Ha sido un proceso no muy largo en el tiempo, pero muy intenso y que ha supuesto un gran desgaste personal y profesional, en un momento creo que difícil también para el club. Y bueno, me considero responsable de todo mi trabajo, me considero responsable del juego del equipo, me considero responsable de los puntos conseguidos, que han sido 39 y 35 jornadas, que es cierto que en otras ocasiones en las temporadas pues ha servido para la salvación, como el año pasado, que este año nos hemos quedado muy cerca de haber caído eliminados en octavos de final, frente al campeón de la Copa del Rey. Son un poco los registros que podríamos decir de esta temporada que considero que con un poco más de fortuna podríamos haber conseguido el objetivo. que me he vaciado, que me he esforzado al máximo por conseguir el objetivo, pero que no ha sido posible. Soy consciente de que ni he estado, ni estaré en el futuro en un equipo que me haga más ilusión de estar que no se suena. Me llevo una mancha, creo, en mi currículum grande, que hasta ahora no tenía, pero que me preocupa relativamente. Lo que más me preocupa es la mancha que en estos momentos me llevo en mi corazón y que sé que eso es para toda la vida. Por último, me gustaría agradecer a todos, agradecer a los que confiaron en mí, a mi viejo, confiar en mí a la hora de dirigir este equipo y a toda su junta directiva. Agradecer, por supuesto, a la afición, que creo que este año, y podría asegurar que siempre, ha estado muy por encima del nivel que en este año, por lo menos, nosotros le hemos ofrecido. Que me enorgullece haber sido parte de esa afición desde que nací y que me enorgullece volver a ser parte de ella a partir de ahora. Agradecer, por supuesto, a todos los que han estado muy cerca de mí en el día a día, que sé que han hecho todo lo posible porque esto fuera bien, a los que han estado en el terreno del juego, cuerpo técnico, jugadores, cuerpo médico, y llenos personal del club que está aquí día a día entregándose al máximo por ayudar. Que creo que todo ello es realmente el patrimonio, el verdadero patrimonio que tiene este club y que lo va a seguir teniendo. Me hubiera gustado terminar, lógicamente, de otra manera. Uno no es capaz de elegir siempre, elegir el destino. Pero si por algo me hubiera gustado terminar mejor, este año hubiera sido por un jugador como Pachi, que creo que no merecía un final así. Por lo menos merecía un reconocimiento mayor y en una situación mucho más acorde a su categoría como jugador, y como profesional, como persona. Bueno, desear mucho todo lo mejor a Osasuna en el futuro, que soy un rojillo más y que el tiempo que he estado aquí pues creo que me ha servido para impulcar más, sobre todo a mis hijos, el sentimiento rojillo, ya que los llevo de uno para otro y muchas veces es difícil hacerles partíciperes. Muchas gracias y os agradezco a todos los comportamientos que habéis tenido conmigo. Gracias. 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 Gracias.